¿Sabía que bajo la Catedral de Santiago existe otra catedral? Es el hallazgo de un grupo de arqueólogos, historiadores y arquitectos encabezados por Fernando Pérez y al cual tuvimos... Durante la segunda mitad del siglo XVIII ocurrió ese extraño fenómeno de que Santiago tuvo dos catedrales. Seguramente muchos han ido a la Plaza de Armas y piensan que la catedral actual es la que siempre estuvo ahí y no conocen de otra imagen de la Plaza de Armas. Nosotros vamos a intentar reconstruirla y vamos a intentar contribuir a que conozcan mejor la evolución de su ciudad. Lo que hemos podido analizar finalmente es que hay dos iglesias y una sola catedral. ¿Tú me podrías explicar esa analogía? Sí. El proyecto se basa en entender que la ciudad en algún momento tenía una catedral y la quiso cambiar. En algún momento esta iglesia ya se hizo chica para la gente, después de un terremoto no quedó en muy buenas condiciones y las autoridades eclesiásticas y de gobierno deciden cambiarla y construir esta gran catedral que conocemos ahora. La importancia de este sorprendente hallazgo radica en la carencia de material histórico que de luces sobre cómo era la antigua. En la parte histórica particularmente existen algunos topes porque no se puede recabar mayor información. No hay plano, el registro, los relatos de la época son muy vagos, no sabemos cómo era esta antigua catedral. Entonces la arqueología empieza a jugar un rol preponderante a darnos la evidencia que de alguna u otra forma no podríamos obtener. Es muy emocionante porque uno se encuentra con algo que ha estado guardado ahí por años y que hoy de pronto y por un breve lapso queda a la luz y lo podemos contemplar. Se han encontrado sobre todo restos de la antigua catedral, del pavimento de ladrillo, algunos objetos de cerámica atribuidos a indígenas y este molar, por ejemplo. Pero lo más importante, estos muros que van guiando a los investigadores para conocer cómo era la antigua catedral. Hemos encontrado sobre todo los restos de los muros de la antigua catedral y hemos encontrado también restos de los antiguos pavimentos de ladrillo de la antigua catedral. Esto es maravilloso poder ver estructuras del siglo XVII, 17600, inclusive pueden ser del 1500. ¿Qué estamos viendo acá? Acá lo que se encontró es evidencia de un muro de la antigua catedral. La catedral actual que todos conocemos se empezó a construir en 1747. Esta es mucho más antigua. Inclusive puede remontarse su construcción al 1560, al 1590. Se demoraron varias décadas en terminarla. Pero también vestigios del gran incendio que ocurrió en 1769 y del cual fueron recogidos estos elementos. Claudia, acá tenemos un cordón y madera. ¿Estos son reminiscencias del incendio? Sí, como tú ves, está quemado, está negro. Apareció sobre el piso que estamos viendo acá de ladrillo. La coloración negra es porque estaba cubierto con una capa de ceniza de madera quemada. También estaban con tejas quemadas, el colapso del techo que con el incendio se vino abajo. Estaba en muy malas condiciones debido a los terremotos y posteriormente a un gran incendio. Las faenas se realizan en el patio del Sagrario, un trabajo conjunto y delicado para conocer la historia. Un caso parecido a lo que hizo el Metro de Santiago con el extinto puente Calicanto. Mientras construían la línea del Metro del año 1987, se encontraron con algunos restos, piedras que fueron incorporadas a la estación. Estas son las piedras originales. Las piedras originales fueron rescatadas, fueron trabajadas, se perforaron, se levantaron con grúa y se instalaron aquí haciendo esta reposición usando la carta de Venecia de la UNESCO. En la estación Calicanto se encuentran las mismas piedras bases que los sostuvieron, con las marcas del agua y la corrosión aún intactas. Algo que Metro quiso replicar en la estación. En estos momentos estamos frente al vacío que se provoca en este puente con la estación donde nosotros hicimos esta réplica, que es los ojos del puente Calicanto, donde está la cepa en la parte inferior, el arco de la albañilería y el paso superior, incluso con estas torretas que constituían los locales comerciales que tenía el puente. Una muestra histórica que el artista Rodolfo Gutiérrez graficó con esta maqueta del momento de la construcción y que fue inaugurado en 1779. Son las sorpresas del Santiago subterráneo que es descubierta en excavaciones y que nos enseña día a día a conocer nuestra historia.